Todo está listo Sigo aquí Para recibir Al artista del momento Prince Royce Prince Royce Manta 14 de febrero Estadio Hawkeye 20 horas Compra ya tus entradas En pizzería Il Mayarino Super Maxi de Manta Y Porto Viejo Hotel Manta Host Y la cooperativa De taxis Premium Car Artista invitado Fabi Canecer Real Cada Porque el mejor San Valentín Se vive con Prince Royce Auspicia Gobierno Provincial Manaví es todo